Los partidos políticos y el Congreso del Estado son los más rezagados en materia de transparencia de recursos, señaló Ulises Merino García, presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En la entrevista indicó que al término de la primera etapa de evaluación que realizó el Instituto de Transparencia, solo los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano estaban acreditados, mientras que el resto de los partidos se encontraban abajo del 20% en transparencia. En esa misma primera evaluación, el Congreso del Estado también fue reprobado con un 40%, en donde tras las capacitaciones en el rubro de transparencia que se les han dado, se ha notado la voluntad de los diputados para que en la segunda etapa aumente su porcentaje. En ese sentido, señaló Merino García, que se está llevando a cabo la segunda etapa de evaluación, que culminará el próximo 5 de diciembre, en donde se ha obtenido que poco más de 40 municipios están arriba del 60% en transparencia, mientras que el resto aún no cumplen con sus rendiciones de cuentas. De ahí que ha realizado el llamado a los presidentes municipales a que transparenten el uso de recursos, ya que en caso de no hacerlo, pueden recibir una sanción a partir de la verificación vinculante en el mes de enero. Asimismo señaló que el Ejecutivo tiene el 89% en cumplimiento de transparencia en su portal, el mismo porcentaje que el gobernador como institución global tiene, lo cual consideró histórico, ya que no se había dado en ninguna otra gestión tanta información sobre los recursos aplicados. Jessica Irre, Respuesta